Música Imagina si le doy una hoyo a un vampiro muy aterrador Seguro que va a cambiar, leche empezaría a tomar Es como tener la sensación de que todo es mejor Recuerda hacer cosas maravillosas dentro de unas galletas deliciosas Si le doy al tiburón, a la poquita lo va a invitar Compartiría su sabor con un gigante calabar Imagina si le doy una Oreo Imagina si le doy una Oreo Imagina si te doy una Oreo a ti Oreo, rellena de maravillas straighten la cam report Mainzada para described Armada para ejemplo Sergirdamente reflexionar Porque veis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!